Colonial marcó mínimos anuales en los 0,66 euros a principios de 2014. El título se ha revalorizado cerca de un 200% desde entonces y ahora cotiza en las inmediaciones de los 2 euros, donde asistimos a una consolidación de niveles desde hace casi un mes. Un cierre por encima de los 2,03 euros confirmaría la continuación de las subidas con un primer objetivo en los 2,50 euros. El valor tiene mucho potencial a medio y largo plazo, por lo que es una buena opción para posicionarse en él.